Muchas cosas de qué hablar. El bombazo este de que Volkanovski va a sustituir a Oliveira nos trae la conversación de Ilia Topuria, Jorge Ebro. Topuria, ¿qué va a pasar con Ilia? Lo hablamos con Colmenero, gran amigo de nosotros, de nuestro equipo, de nuestra gente, Álvaro Colmenero en Madrid. Lo hablamos con él hace varios días. Lo hablamos ayer, si no me equivoco, porque lo había dicho Topuria el día anterior en el hormiguero allá en España, el programa número uno. Y de hecho, fue el programa número uno esa noche, Ebro, con Topuria. E hicieron alarde de eso, lo del hormiguero. Topuria se ha convertido en una figura inmensa. Pero ahora, estos dos, ¿en qué cambia la figura de Topuria? Tú decías cuando comenzamos hoy que pelee Topuria. Estoy de acuerdo, Ebro. Que pelee, que pelee, que no me parece a mí. Que cobre, que pelee y cobre, que pelee y cobre y siga engordando su resumen en el UFC. Mira, y aquí, que la gente sepa, aquí vamos a especular totalmente. A mí me encantaría que así que cuando Volkanovski fue a enfrentar por primera vez a Macachet, crearon el título interino que ganó Yair Rodríguez. Me encantaría que Volkanovski, que ahora vuelve a enfrentar por segunda vez a Macachet y que estoy seguro que tomará unos meses, ya sea gana o pierda, que creasen también un título interino para una posible pelea de Topuria. Sabemos, porque esto es lo que dice Topuria Normiguero. Topuria dice que él está prácticamente convencido de que pelea en enero contra Volkanovski y también da su impresión de que es muy probable que España sea parte de el cronograma de UFC para el 2024. Él dice esto y todavía no había ocurrido la debacle de Oliveira. Todavía UFC ni pensaba en llamar a Volkanovski, pero no demoró mucho, no demoró mucho. Viene el problema de Oliveira. Llaman a Volkanovski. Volkanovski, por supuesto, que quiere hacer historia y que considera que no hay nadie en el peso featherweight que le pueda ganar. Dice sí, yo voy a pelear y se va a pelear Volkanovski contra Macachet. Me parece genial lo que ha hecho Volkanovski, aunque vuelvo y repito, las condiciones no son las idóneas. Ahora, Topuria. Topuria queda como la otra gran figura. Yo creo que ahora mismo hay dos grandes figuras que no son Volkanovski. Es Holloway y Topuria. Son las dos grandes figuras de la división. La división atraviesa un momento donde no hay un talentazo así enorme, donde no hay un peso ligero o como el peso welter. Cuando dice que no hay talentazo es la suma de varios talentos porque está Volkanovski. En el Top Ten. En el Top Ten. No hay esa acumulación de figuras que tú dices este va a ser campeón, este va a ser campeón. En fin. Todavía no sabemos cuándo ver que el Ben Kehrer nos parece que hoy mismo yo creo que Brian Ortega está ido, ido. Yiga Chicag se regresó hace poquito. Aquí quedan dos figuras del last main standing, que no es Volkanovski, son Topuria y Max Holloway. Lo que pasa es que ya ese evento de Toronto, tú no puedes tener a Topuria y a Holloway como cabeza a no ser que lo pongas en peso de título mundial. Si lo pones en peso de título mundial. Y tienes que reforzarla de cualquier manera con un colesterol bueno. No, y con un colesterol bueno. Yo creo que así lo dije. Si a Topuria le dicen, mira. Vas a pelear con Holloway, pero vas a pelear por un título interino y te vamos a pagar como campeón. Te vamos a pagar lo que pelea alguien que pelea por título del mundo. Te vamos a pagar bien. Te vamos a compensar. Yo creo que Topuria tiene que tomar la pelea. Tiene que tomar la pelea porque si Topuria tiene ese convencimiento, Eduardo, de que nada ni nadie se va a interponer en su paso y el título, de que nada ni nadie se va a interponer entre esa gloria que él está seguro que va a tener. Pues Holloway va a ser un perdaño más. Holloway va a ser apenas un nombre más en la lista de Topuria. Si Topuria es lo que él dice que va a hacer, no hay forma en que él rechace una pelea contra Holloway. Pero digo, yo creo que para ser justo tienen que haber estas dos condiciones que la pelea sea por título interino y que la paguen como título y que Topuria vea no solamente la calidad de convertirse en campeón interino, porque siendo campeón interino ya automáticamente lo sitúa, pase lo que pase, con Volkanovski como el hombre en la división. No, y en el UFC sí que no es campeón interino por dos años. No, 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 no. Es como, a ver, reciente haciendo memoria. Yair Rodríguez, ¿te acuerdas? Le ganó a Emel, campeón interino. Su próxima pelea fue con Volkanovski. Ya, es decir, y ya, y se acabó el interinato. No, o Sidney Gang, Sidney Gang le gana a Derrick Lewis, campeón interino y va contra Francis Engana. Y que si la visión, que si el negocio, que si los contratos, no, no, interino. Pero vamos a resolver este tema. Pero esto nos da la medida también de que solamente siendo campeón, peleando por título interino, pueden ellos estar encabezando Carter en noviembre. Si a él le dicen vas a pelear tres rounds con Holloway, ya lo pensaría dos veces. O sea, vas a una pelea con Holloway, está bien. Tres rounds. No sé, ya lo pensaría dos veces, pero incluso así, si le pagan bien, yo aceptaría la pelea porque tengo miedo a la inactividad. Tengo miedo a todo el tiempo que pueda estar sin pelear en este en este mundo, en este mundo de la UFC, que es muy complicado. A veces tuve peleadores que pelean, pelean, pelean y de pronto se pierden y se pierden. ¿Qué pasó con fulano metal? Es que es muy complicado cuando el roster son 900 peleadores. Entonces yo creo que Tupuria tiene que estar muy atento. Me imagino que el equipo de Tupuria debe estar sopesando todas las opciones. Yo no creo que ahora mismo eso es algo que la UFC va a resolver porque estamos hablando de enero. No es que ahora van a decirle a Tupuria mañana y le van a decir, oye, vas a pelear título del mundo con Holloway. No, no, no. Ellos están todavía resolviendo los problemas que tiene esta UFC de octubre, que todavía les ha causado más de un dolor de cabeza porque hemos hablado de las peleas que se han caído, las peleas que han entrado. Pero yo sí creo que el equipo de Tupuria debe estar sopesando con calma qué es lo que viene, qué me pueden proponer, qué voy a aceptar y qué no voy a aceptar. Al final se trata de vestir un santo para desvestir a otro. Sí, salvas la cartelera de octubre con Volcanosky, pero dejas en el aire un poquito la de noviembre en Toronto. A mí me llama la atención porque ahora mismo, ahora mismo. La de noviembre en Toronto, no, la de enero en Toronto. La de enero en Toronto. La de enero. Noviembre y diciembre están bien. Canadá no tiene una figura así, suprema, como tuvo en un momento en George St. Pierre. No sé, tienen que hacer algo muy inteligente, pero siempre UFC siempre hace algo. Yo tuve la suerte con Univision de ir hace 10 años, 12 años, 2009, 2010, 2011 a Toronto, a Vancouver y a Montreal. Siempre estaba San Pierre o eran carteleras más brutales. Había mucho menos eventos de UFC y Canadá es un lugar de UFC espectacular. Es decir, pero uno pensaría que Topuria Holloway solo es complicado para llenar la arena. En Toronto, en el Air Canada Center, donde juegan los raptos de la NBA, que se hacen muchos conciertos ahí en el downtown de Toronto. Uno pensaría que si es esa la que se hace, tendrían que reforzar la cartelera. Y es cierto que no hay canadiense, pero si fuera Volkanovski, yo no veo problema en eso. Si fuera John Jones, tampoco veo problema en eso. Es decir, si fueran los que ya son pesos pesados. Pero yo no sé, yo no sé. Piensa un poquito en Topuria Holloway. Topuria Holloway en Canadá. Yo no sé, a lo mejor ponen a O'Malley contra Chito Vera. No sé, pero creo que esa pelea por sí sola no levante un pay-per-view. No sé, no sé. Son tantas cosas que tenemos para especular, pero en cualquier caso, yo creo que Topuria está en una posición muy buena. Y sí, yo entiendo que una pelea contra Holloway sería arriesgada. Holloway para mí sigue siendo un referente. Es un hombre que tiene un boxeo espectacular, que tiene un buen jiu-jitsu. Pero Topuria supuestamente es el futuro de la división. Topuria tiene una potencia que hasta ahora lo ha venido demostrando. Yo creo que una pelea contra Holloway y una victoria sobre Holloway sería una afirmación brutal de que este muchacho lo que dice es cierto. De lo que, como se dice por ahí, donde pone las palabras pone la acción. Yo aceptaría la pelea contra Holloway siempre y cuando las circunstancias sean las correctas. Yo lo aceptaría normalmente. Yo creo que Topuria tiene que ganarse su lugar. Y es cierto que está ahí, ahí, ahí. Pero con la confianza que él derrocha, que le ha mostrado siempre, te lo ha dicho a ti, a mí, a nosotros, a todos, con el que ha hablado, yo creo que la pelea que le den debe tomarla. Y seguir engordando su resumen. Topuria todavía no ha peleado con ningún campeón. No ha peleado por un título. Creo que Topuria debe... Mira a Volkanovski, tomar el ejemplo de Volkanovski. Mira cómo tomó la pelea con 11 días. Se le dicen a Topuria, en enero vasco, fulano, ponerse de acuerdo en el billete. Eso es todo. Pero tomar la pelea, tomar la pelea, me parece a mí. ¿Te podía mencionar algo, Ebro, que pienso de Benavides y leemos unos mensajes? Dale, por favor. Vamos para allá. Ya seguimos con todos ustedes, señoras y señores. Hablamos un poco de la pelea de Benavides. Porque mañana probablemente tengamos reacciones y ya tengamos reacciones de la conferencia de prensa. ¿Conferencia de prensa es hoy o mañana, Ebro? Mañana, ¿verdad? Mañana.